Este lunes, la presidenta Janine Áñez declaró al 2020 como año de lucha contra la violencia hacia la mujer ante el incremento de feminicidios e infanticidios en los primeros días del año. Se informa que se incrementará el presupuesto. El gobierno transitorio declaró el 2020 como el año de la lucha contra el feminicidio e infanticidio debido a la cantidad de hechos que se registran en los primeros días de esta gestión y con la finalidad de asumir acciones inmediatas que contrarresten ambos delitos. Se van perdiendo vidas de la manera más cruel que nadie puede imaginarse. Esperemos que la alerta se digte, se cumpla con los estándares internacionales y nacionales designándose el presupuesto adecuado para la atención, persecución y reparación de las víctimas de violencia machista y feminicidios y al mismo tiempo de los huérfanos. Pedimos que se dé primordial importancia a las familias de las víctimas, que somos las que sufrimos el día crucis. Con la voz entrecortada, la presidenta Janine Áñez dijo que no se quiere llorar más muertes porque están frente a una mujer y una madre que sienten todo el dolor que ustedes sienten. El Ministerio de Justicia realizará seguimiento continuo al Consejo de la Magistratura para garantizar que se instalen juzgados especializados que brinden atención a las mujeres víctimas de violencia. Con este específico fin, el Tesoro General de la Nación incrementará los recursos destinados a esta institución, tal y como lo anunciamos en la inauguración del año judicial. Los datos indican que en los primeros 12 días de esta gestión ya se registraron similar número de muertes violentas de mujeres y desde el 2013 hasta 2018 se registraron al menos a 1.112 casos de feminicidios, de los cuales solo 22 tienen sentencia.